El aire niño de nuevo se columpia por los daos del río un espajillo para presumir el sol y una mariposa blanca le roba al alma una flora soñada El amado de viñera, el aire lleno hay tan cura de narco en la calle nueva cantaba una saluca y ella tiene un aranjo mi corazón tiene dueña y esa loca muero yo y ella tiene dueña y esa loca muero 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 que por tu ventana sale que por tu ventana sale que por tu ventana sale ay me dice la besita que ya sea la luna en la calle que ya sea la luna en la calle ay la luna en la calle y ella hay que me lo tiene caer que de mi padre quisiera cantarle yo ay ay y el fantaco de mi padre ay pero me farto el balo ¡Ole! Soy de Saluca, 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 llamo a la libertad, nos quiero. El calor de la manta duerme, que duerme, mientras que los limones se ponen verde. Y el calor de la manta, que mi niña Paulita no durmió seque. El calor de la manta duerme, que duerme, que duerme, que duerme, que duerme, que duerme. El calor de la manta duerme, que duerme, que duerme, que duerme, que duerme. El calor de la manta duerme, que duerme, que duerme. El calor de la manta duerme, que duerme, que duerme, que duerme, que duerme. ¡Gracias! ¡Gracias!